Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Bordoa Fernández, director general del Grupo Imagen Pública, y esto es un nuevo capítulo de Rock and Gold. ¡Bienvenidos! Todos, sin importar a lo que nos dediquemos, estamos orgullosos del país al que pertenecemos. O por lo menos eso dice la lógica. Por supuesto que hay gente que busca oportunidades de trabajo en otros países, justamente para lograr un crecimiento profesional. Puede ser que una empresa te lleve a vivir a otro país, que la misma empresa te cambie para ser director, gerente de un área, y esto signifique tener que emigrar, o simplemente atender alguna oficina en otra parte del mundo. Pero, ¿qué pasa con los músicos, los artistas, los deportistas, o la gente? Que se dedica al entretenimiento. Si en el país en el que vives, se da esa industria, pues bien por ti. Tienes más oportunidades de poderla hacer. O por lo menos, eso dice la lógica. Pero, ¿qué pasa cuando realmente tus gustos o tus intereses o tu área de especialidad va totalmente por un rumbo distinto al que tiene tu país? Ya sea que en tu país esté con menos desarrollo, con menos interés, que provoque menos impacto en las audiencias, o que por la realidad o la misma circunstancia en la cual vive tu país de origen, no se te dé la oportunidad de poderlo hacer. Casos en el mundo de la ciencia hay muchísimos. Una cantidad de talento mexicano que se dedica a cuestiones de investigación y cosas muy sofisticadas, como podrían ser, no sé, cuestiones biológicas. Hace poco conocí a una persona que tiene un doctorado en el estudio de una bacteria en particular que se da en el mar y que de plano tuvo que emigrar a Inglaterra para poder seguir con sus estudios porque en México ni siquiera daba para poder seguir haciendo su trabajo. Evidentemente, aquí estoy hablando de temas totalmente específicos y muy, pues, hasta exquisitos, si no queremos decir de esa manera. Ahora, aunque otros podrán decir que de exquisito no tienen nada y que sobre todo el grado de especialización es impresionante. Y, por supuesto, estoy de acuerdo. Para nada estoy ni minimizando ni mucho menos. Es todo lo contrario, ¿no? Ya quisieran muchos o quisiéramos muchos, hablando en plural, de poder tener esos talentos en cuanto a pasión, gusto, interés, que nos llevara a esas áreas tan específicas que luego nos damos cuenta que son muy importantes para el desarrollo de la humanidad, la medicina, ciencia, etc. Pero regresando a lo que nos atañe en este podcast, ¿qué pasa cuando un artista o un deportista no encuentra la oportunidad en su país? A lo mejor ya verlo a toro pasado, hoy por hoy, lo podemos ver más fácil. Hay gente que ya se encargó de abrir el camino en las diferentes industrias para que muchos otros vengan detrás de ellos. Pero también existen los artistas que, por buscar una proyección internacional, migran a otros países en los cuales la industria está mucho más desarrollada y que de esta manera pueden ver una estructura mucho más fuerte. El caso más claro es todos los actores y actrices que migran a Estados Unidos principalmente para buscar esa internacionalización, esos nuevos papeles que puedan dar una proyección mucho mayor a sus carreras. ¿Por qué? Muchos de estos, o la gran mayoría, ya fueron famosos en México. El caso de Eugenio Derbez, el caso de Eiza González, el caso de Diego Luna, Gael García, Ana de la Reguera, etc., etc., etc. La lista es interminable. ¿Por qué? Porque se puso de moda, podríamos decir, el irse a Estados Unidos para buscar esa proyección. Omar Chaparro es otro que tiene otro programa ya en Estados Unidos. Y es lógico, ¿eh? Cualquiera lo haría. Cualquiera estaría buscando esa internacionalización que evidentemente acaba representando más ingreso económico y más popularidad internacional. Repito, ellos ya eran famosos en México. Por supuesto, lo siguen siendo. Pero hablo en pasado porque cuando deciden irse, ya gozaban de cierta popularidad en nuestro país y hasta a nivel Latinoamérica y muchos de ellos hasta en Europa. ¿Por qué lo hacen así? Sí, en gran parte es por la falta de profesionalización de México. Si ustedes hablan, y eso se los cuento como experiencia propia, ¿eh? Si ustedes buscan a cualquier artista para hacer trabajos de imagen pública, es muy probable que la respuesta vaya a ser, Oye, está padrísimo lo que haces, pero yo no lo necesito. Yo ya soy quien tenga que ser porque ya gané un reality show en este país, porque ya conduzco un programa de televisión exitoso, porque salgo a la calle y la gente me reconoce y me pide autógrafos, Y yo ya soy, yo ya no necesito un consultor en imagen pública. Está muy padre para los que te están empezando. Pero la realidad es que yo no lo necesito. Y me causa gracia, porque luego ves a esa misma gente, que cuando va a Estados Unidos, lo primero que hace es contratar un representante, un agente, un publicista, un mercadólogo y gente que les esté buscando trabajo, pero que justamente todos estos en conjunto hacen una pirámide que le da sustento a la profesionalización de esa persona. Ahora mi pregunta es, ¿por qué allá sí y aquí no? ¿Por qué aquí no lo necesitas y ahí así? Interesante. La respuesta también es clara, ¿eh? Porque así es como se debe de trabajar. Que un artista, y aquí ya meto deportistas, crean que no necesitan de una estructura sólida, la cual pueda hacer esta proyección de sus carreras, y que realmente se manejen como empresa, ojo, como empresa, sería exactamente igual que cualquiera de ustedes pusiera una taquería y quisiera jugarle al taquero, al cajero, al lavaplatos, al que sale a repartir los volantes, al contador, al administrador, al, 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 al. Evidentemente no puedes hacer todo. Necesitas de gente que te ayude a hacerlo. Y repito, ¿eh? Sin importar si es Estados Unidos o México. Y ya cuando uno se pone a ver eso, la verdad es que dices, qué lástima, porque si así ya son quienes son, haciéndolo así de mal, ¿eh? Me refiero. Si haciéndolo así de mal ya son quienes son, ahora imagínense qué pasaría con sus carreras si lo hicieran bien. Evidentemente todos los que dan ese salto y que logran esa internacionalización y logran el éxito, porque todos estos casos que mencioné, evidentemente nunca he platicado con ellos, nunca he tenido ningún contacto con ninguno de ellos. Este, habrá muchos que a lo mejor luego me estén escuchando que sí tuvieron contacto conmigo y que sí me conocen y que sí hemos platicado de esto que les queda el saco. Un saludo para todos ellos. Pero la realidad es que todos se quedan a vivir allá, ¿no? Los que ya logran esa internacionalización, los que ya logran ese éxito, allá se quedan y el desarrollo ya va siendo superior y el problema viene de regreso. Eres un traidor. Empecé el podcast diciendo que todos estamos orgullosos de pertenecer al país al que pertenecemos. Ellos, por supuesto, que lo están. Y repito, aquí ya quitemos nombres. Cualquier persona que haya migrado a otro país para buscar su desarrollo profesional está orgulloso del país en el que nació. El problema somos los que nos quedamos. Porque siempre los vamos a percibir como traidores. ¡Ah, sí! Es que él se fue. Ya. Fue mejor. Y esto lo estoy diciendo hasta en familias de gente que se va a Estados Unidos a buscar mejor chamba, ¿eh? Y no obstante que les mandan dólares para que se sigan manteniendo aquí sus familias y no importa el estatus migratorio en el que estén. Ellos van buscando una nueva oportunidad en el caso de México, repito, porque tenemos la frontera directa con Estados Unidos, pero cualquier país que nos estén escuchando podrán llevarlo a los países a los que emigran las personas nativas de ese país. Es lógico, pero siempre se ve como con envidia, como es que fue el pariente que se fue a Estados Unidos, la hizo allá y pues ya no lo vemos y se cree mucho. En el caso de los artistas y deportistas es lo mismo. Ahora, ellos fueron porque ya tuvieron la oportunidad, porque ya siguieron un camino trazado. Un caso interesante en el ámbito artístico mexicano es el caso de Salma Hayek. Salma Hayek, evidentemente, ahorita no hay quien no la conozca y yo creo que en ninguna parte del mundo, pero Salma Hayek empieza como modelo en México. Para todos los contemporáneos, a un servidor o de alguna generación más grande se van a acordar probablemente y si no, gracias a YouTube, TikTok o cualquier otra red social que manda o pone anuncios del pasado, Salma Hayek sale en un anuncio de Burger Boy. Burger Boy era una cadena de restaurantes, de hamburguesas, cuando no existía el tratado de libre comercio y que no había las grandes cadenas internacionales en nuestro país, pero era el equivalente a McDonald's. Burger Boy era el equivalente a McDonald's en México y Salma Hayek sale vestida de caperucita roja, aparte, en un anuncio de Burger Boy. De ahí empieza su carrera como actriz, hace diferentes papeles, diferentes participaciones en telenovelas mexicanas, pero la realidad es que llega a un punto en el que se hace muy famosa con la primera versión de la telenovela Teresa y ahí da un trancaso Salma Hayek en cuanto a niveles de popularidad, pero la realidad es que ella se da cuenta que está estancada, ella se da cuenta que hay más allá de México porque por lo que dice se enfrenta a bloqueos y cosas aquí en México y es por lo que decide irse a Estados Unidos. Ahora bien, llega a Estados Unidos y oh sorpresa, tampoco hay papeles para ti por el estereotipo de la latina. Se enfrenta a discriminación, se enfrenta a tener que picar piedra y aunque muchos la van a atacar o la atacan o muchos podrán o no estar de acuerdo conmigo y seguramente en los comentarios lo van a poner, fue la primera que lo hizo. Salma Hayek realmente es quien les abre las puertas de la industria de la actuación a todos los mexicanos que siguen detrás de ella. Evidentemente en ese medio es muy querida, respetada, pero en el país fíjense, aquí adentro ya ahorita porque fue es súper famosa y además a la hora ya de casarse con su hoy esposo pues ya brinca a otros niveles en los cuales ya hasta se vuelve una cuestión de aspiracional, una cuestión aspiracional y de respeto pero a ella la realidad es que se abre camino por su propia mano. Ya que estamos hablando del cine también no podemos dejar a un lado el caso de Guillermo del Toro o de Manuel Lubezki, el chivo. Ellos migran a Estados Unidos por la falta de oportunidad tal cual y la falta de desarrollo del cine mexicano. Esto es curioso porque en sus cabezas seguramente estaba esta idea de que era hacer cosas distintas. Alguna vez escuché una entrevista con ellos y justamente refieren esto. Ubiquémonos en el cine mexicano la llamada época de oro en la cual eran puras películas de charros Pedro Infante Jorge Negrete la misma historia buenas películas de ahí existe una gran popularidad principalmente de ellos dos después viene un pequeño bache y empieza lo que muchos lo que muchos consideran el declive de la industria con el cine de ficheras haya muchos otros que hasta divertidos o quiche se nos pueden llegar a ser esas películas pero la realidad es que de ahí brincan muchísimos comediantes cómicos mexicanos que se hicieron famosos y que dominaron la industria de la comedia durante muchísimos años y después viene lo que le llaman el nuevo cine mexicano a raíz aproximadamente que será 89 90 se empiezan a hacer nuevas películas nuevos tipos de cine pero para esto evidentemente pues Guillermo del Toro y Emanuel Lubezki pues ya estaban en Estados Unidos queriendo hacer nuevas propuestas queriendo desarrollarse más en la industria del cine y seguramente se tuvieron que haber topado con esos nos en nuestro país evidentemente pasa el tiempo vienen las entregas de los Óscares las ganan primero perdón primero aquí sí vienen las nominaciones y ya empiezan a decir hay un mexicano nominado al Óscar y para muchos en su momento principalmente con el Chivo Lubezki muchos no teníamos ni idea de que existía puede ser por edad por generación porque no te gusta o no te interesa la industria cinematográfica pero decías híjole ¿qué hace un mexicano dedicándose a la dirección de fotografía en Estados Unidos? imagínense el pesar de el más chavo tratando de picar piedra en México siendo director de fotografía puta qué difícil o queriendo hacer historias en el caso de Guillermo del Toro con nuevas propuestas con todas estas ideas súper creativas que tiene él cuando la industria la realidad es que se prestaba para otro tipo de cine y le decían te estás equivocado porque eso no vende y aquí lo que vende lo que se consume es esto difícil en el caso de estos tres que ya vimos uno sí directamente en la industria como dirección tanto de películas como tal en el caso de Chivo Lubez que como director de fotografía obviamente se complementan hacen las cosas en conjunto se mueven ya en la industria y por el otro lado Alma Hayek como actriz ahora bien viene el caso de los cantantes México en los ochentas noventas fue el trampolín y así lo decían tal cual decían que México era el trampolín para que cualquier artista que quisiera ser famoso en el mundo principalmente en Latinoamérica tenía que venir a México historias hay muchísimas si no estabas en el programa llamado siempre en domingo conducido por el señor Raúl Velasco no eras absolutamente nada y si ese señor decía que tú no servías ya no la hiciste repito las redes sociales están tapadas de historias de este programa de este señor ese no es el caso que nos incumbe en este podcast o podría ser motivo para un capítulo que se llame historias macabras en el mundo del entretenimiento y del deporte si a alguien le interesa pónganlo en sus comentarios lo tomaremos en cuenta y lo podemos desarrollar pero bueno el chiste es que si no pisabas ese programa probablemente no iba a pasar nada con tu carrera tanto en México como en Latinoamérica aquí es al revés aquí empiezan a llegar artistas españoles argentinos chilenos principalmente para buscar esa fama grupos que si bien ya gozaban de un éxito México es el que les avienta el boom los explota y los hace totalmente conocidos ahora bien con los grupos mexicanos ¿qué pasa? los grupos mexicanos yo los veo como igualito que el futbolista idénticos no se quieren salir de su zona de confort claro que ahora repito ya estamos hablando de una etapa o de una época en las que existen las redes sociales las plataformas de streaming y evidentemente el producto final en este caso las canciones llegan mucho más rápido a otras partes del mundo y por la misma exposición que México le da o le daba a los artistas pues eran conocidos pero no había tanto artista que quisiera dar ese brinco no había artistas que dijeran fíjense realmente cuántos artistas mexicanos son internacionales o gozan de la internacionalización no estoy diciendo que sean conocidos y que sean famosos porque van a decir muchísimos pero realmente artista o grupo musical que haya grabado por ejemplo en inglés y que goce del éxito rasguenle va a aparecer uno ahorita voy a hablar de ellos pero lo que voy es que ya que muchos vinieron de otros países a México aquí viene una catapulta enorme y sobre todo voy a poner el caso de una persona una persona que la historia es maravillosa no obstante que vamos a hablar de otros dos pero la historia de este cuate es les digo maravillosa a mi me gusta muchísimo la persona es Ricky Martin Ricky Martin Ricky Martin desde muy chico entra a la boy band más famosa del momento menudo éxito rotundo internacionalmente gran parte del éxito del éxito de menudo producido desde México impulsado el grupo no es mexicano en su mayoría es puertorriqueño y de ahí brincan a la fama integrantes pasaron muchísimos de hecho hay mucha gente talentosa que ha pasado por menudo pero Ricky Martin fue de los de las últimas generaciones digamos que tuvo este grupo musical pero que se queda ya en el limbo a la hora que se tiene que retirar menudo tenía la regla que cuando cumplían 15 años tenían que salir del grupo esa era la regla cuando cumplían 15 años vas para afuera y viene el siguiente muchos intentaron carreras como solistas otros se dedicaron a la industria del entretenimiento otros son unos grandes compositores como el caso de de Roby Draco Rosa por ejemplo un gran compositor que le ha hecho canciones ya en la etapa digamos de éxito o famosa de Ricky Martin pero Ricky Martin buscando este que hacer con su carrera y que es lo que seguía con la misma decide evidentemente quedarse a vivir en México obviamente un cuate guapo con ya cierto nivel de popularidad Televisa lo agarra lo mete a la telenovela alcanzar una estrella perdón que me gane la risa pero es que nada más de acordarme de esos momentos y de esos ayeres claro que la vi claro que consumimos muchos de nosotros a los muñecos de papel pero ya viéndolo a todo lo pasado también es una payasada todo lo que se hizo que estuvo bien al final del camino ahí están muchos de ellos son famosísimos la telenovela tenía esa trama juvenil para enganchar a los pues a los jóvenes de esa de esa época pero Ricky Martin era un cuate más ahí del grupito si me dicen quién más estaba me acuerdo de Sasha me acuerdo de Eric Rubin me acuerdo de Angélica Rivera fíjense Angélica Rivera estaba ahí me parece que Vivi Gaitán y hay otro par más la verdad es que no no recuerdo mucho pero bueno no estoy tan mal dije la mayoría pero bueno Ricky Martin empieza con su carrera aquí en México también participó en teatro musical con Angélica Vale en una en una obra de teatro que se llamó los tenis rojos obra de teatro de tenía matines en la mañana y demás o sea nada más allá de espectacular y eran producciones de de Angélica Vale en este caso bueno no de la familia de Angélica Vale no su abuela tanto su mamá como ella eran quienes producían ese tipo de obras de comedia musical aquí en México él sale ahí y sigue con su carrera y así este tipo de cositas telenovelas este obras de teatro pero llega el momento en el que él decide lanzarse como solista entran muchas canciones pero la que más pega es la que se llama vuelve le da un punch a la carrera a nivel internacional se une el lugar perfecto con el momento perfecto el lugar indicado con el momento indicado está el boom del Lola Chino a nivel internacional principalmente en Estados Unidos y en el noventa y noventa y siete poquito antes no en el noventa y ocho pero poquito antes del mundial viene el golpe de Living la Vida Loca y ahí sí Ricky Martin se va a la estratosfera Ricky Martin en ese momento se convierte en Ricky Martin la estrella latina número uno evidentemente con todo el público creciente en Estados Unidos queriendo atacar al mercado latino todas las marcas enfocándose a lo latino todas las artistas la música absolutamente todo queriéndose subir al tren de lo latino y Ricky Martin se convierte en Ricky Martin después viene el mundial del noventa y ocho y lo escogen a él por la misma popularidad para el tema de la copa de la vida pum otro trancazo y de ahí ya al Ricky Martin que conocemos hoy por hoy grandes producciones grandes ritmos grandes canciones muy pegajosas llegando a las necesidades que tiene esa audiencia y generando este éxito total pero también vean como de un grupo de Puerto Rico México la carrera en México y se avienta ese brinco cosa y regreso a lo que estábamos hablando anteriormente ningún artista mexicano se ha atrevido porque por la zona de confort tendrá que ver con ideología tendrá que ver con creencias tendrá que ver con idiosincrasia no lo sé pero por qué Ricky Martin sí y otros no Enrique Iglesias otro caso Enrique Iglesias conoce la fama y la popularidad desde el día que nació tanto su papá como su mamá siempre han sido perseguidos por las revistas del corazón por los paparazzis y todo esto que si ya bien para nosotros es normal al principio se consumía mucho en España España es un gran 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 consumidor de revistas de chismes revistas del corazón estarse fijando en qué hace la gente son una sociedad muy chismosa en ese aspecto la revista hola no hace falta decirlo pero genera millones de euros semanales de acuerdo a lo que publica y eso le da evidentemente dinero para comprar exclusivas etcétera etcétera pero bueno Enrique Iglesias Enrique Iglesias siempre ha sido una persona que cuida mucho su privacidad obvio por el disgusto que tiene disgusto que no le gusta aquí no nos vayamos por el lado del enojo sino porque no le gusta haber vivido lo que vivió de hecho al día de hoy ¿quién conoce? la vida privada de Enrique Iglesias absolutamente nada pero Enrique Iglesias para no caer en este punto de ay claro como es el hijo de Julio Iglesias a ver qué tal lo hace y el cobijo del papá y estar comparando con el papá Enrique Iglesias lanza sus primeros discos desde México y ahí por ejemplo la canción de la experiencia religiosa la verdad no me acuerdo si ese es el título de la canción como tal pero la canción de la experiencia religiosa también pega un trancazo muchas canciones de ahí empiezan a pegar y a la hora que también él ya es famoso y reconocido internacionalmente cuando es reconocido internacionalmente decide también brincar a Estados Unidos subirse a este tren de lo latino y es cuando salen canciones como la de Bailamos o la de Hero que hacen por su uso ya sea los videoclips películas etcétera que el mercado estadounidense principalmente latino pero también el local lo consuma y también sabemos que una vez que tú pegaste en Estados Unidos es muy probable que pegues en todo el mundo esa sí es una verdadera explosión y expansión de la carrera de un artista el mercado de Estados Unidos para de ahí brincar a otros países evidentemente de ahí Enrique Iglesias ya sale con todas sus con todos sus otros éxitos con toda su carrera conoce a Ana Kurnikova de ahí ya se casa tiene a sus hijos pero nadie conoce esa parte de la vida privada y sigue con su carrera ahorita acaba de sacar un nuevo single en colaboración con una con un reggaetonero y ya le entró también a la hora de sacar ahí un tema de reggaetón pero otro artista internacional que desde México se proyecta y él sí brítica ¿cuál es el caso de un grupo mexicano que sí tiene la internacionalización y aquí espero todo tipo de comentarios en mi contra pero que no podrán quitarme la forma de pensar de que el grupo de rock más importante de este país se llama Maná ahora sí que les guste o no les guste les cuadre o no les cuadre es Maná y los que sepan la porra del Cruz Azul completen la porra que acabo de decir Maná Maná en México independientemente de muchos años antes que se llamó Sombrero Verde y grabaron ahí algunas cosas en Guadalajara y demás cuando ya se convierten en Maná y se suben también a toda esta tendencia del rock en español pega durísimo rayando el sol parte de su primer de su primer disco de ahí vienen el donde jugarán los niños que ese también es el que llega a ser un trancazo a nivel internacional y de ahí empiezan las giras principalmente en España de ahí ya van brincando a otros países y evidentemente la carrera de Maná la discografía y demás empieza a crecer Maná se empieza a hacer más grande pero sorpresa México dice espérame tú no eres rockero tú eres más de pop sí estoy de acuerdo que sus canciones ya caen a veces en el lugar común de una composición que podría ser la misma canción repetida aquí muchas veces platicando con gente aquí en México gente que le gusta la música decimos decimos que si tú pones en una urna la palabra sirena sol luna mar amor y un corito wow sacas una canción de Maná ok o sea sí sí voy a sí estoy de acuerdo en eso no difícilmente exploran nuevas fórmulas musicalmente hablando pero no podemos negar que es el grupo de rock y sí son rockeros más importante de México al grado que fíjense Maná ya vive fuera del país sus giras ya son totalmente internacionales de vez en cuando pisan México Maná ya tuvo colaboraciones con con Cargo Santana y fue un gran trancazo internacional de hecho vinieron a México al Foro Sol con la gira Maná y Santana juntos que independientemente de la canción que hicieron en colaboración para el disco de Santana fue un trancazo a nivel internacional la gira fíjense Santana es otro artista aquí hago un pequeño paréntesis y me desvío un poco pero también Santana es otro artista que desde los 60 70 se va a Estados Unidos buscando nuevas propuestas para hacer música ya que aquí en México se cantaba el rock en español no se cantaba rock en inglés y Santana busca estas nuevas fórmulas y estas nuevas cosas o al hacer el rock o la música como a él le gusta o le gustaba hacerlo se va a Estados Unidos y la carrera de Santana es totalmente internacional pero regresando al punto de Maná la gira exitosa con Santana Maná también hace colaboraciones con Shakira por ejemplo otro caso nada más que ella sí colombiana pega en México ya la internacionalización con los este con los Estefan y todo el crossover que hizo de sus discos tanto en inglés como en español también Shakira es Shakira no fíjense ahorita sin querer nada más de decir dos ejemplos acabaron uniendo pero todos se unen en este caso en Maná qué casualidad no artistas latinos en este caso Santana y Maná mexicanos que son los que tienen la proyección internacional haciendo cosas juntos interesante y ya en el caso del deporte también hay casos no tan marcados como en México porque evidentemente conocemos que los casos de exportación por decirlo de alguna manera o migración de México hacia otras partes del mundo principalmente por ejemplo en el béisbol o en el fútbol es porque al final del camino somos un país futbolero un país béisbolero en diferentes zonas pero hasta eso podríamos considerar que el béisbol sí se consume en México y eso son por compras realmente esas migraciones no son por faltas de oportunidades caso contrario que sí podría ser en el caso del básquetbol México si bien consume básquetbol y algo se juega de básquetbol principalmente en ligas amateurs no existe una liga profesional decente sé que existe pero decente que tenga que sea competitiva es la palabra correcta en la cual puedan salir figuras de las cuales de ahí puedan haber visorías y que se lleven a las personas a jugar fuera pero la realidad es que los basquetbolistas mexicanos que hemos tenido que son principalmente o siendo los más famosos también ya sé que hay más también ya sé que en este caso hay mucho más este basquetbolistas que lo han hecho pero los casos más representativos son el de Horacio Llamas y el de Eduardo Nájera sobre todo el de Horacio Llamas ya que hablábamos al principio de los que han ido picando prídera y habiendo camino es él ¿no? Horacio Llamas es el primer mexicano que juega un partido oficial de la NBA Eduardo Nájera la misma historia pero todos estudian la preparatoria y se van a estudiar desde Chavos a Estados Unidos consiguen las becas para estudiar allá en el deporte y ahí es como pegan y ya que estamos hablando también del básquetbol y que se van a estudiar allá pues también está el golf el golf ahorita tiene un poquito más de visibilidad Netflix están haciendo también esfuerzos para hacer más popular este deporte en países donde no es Estados Unidos es súper popular y en Europa es muy súper popular el golf evidentemente por la por la accesibilidad a la gente de jugarlo aquí en México es materialmente imposible poder hacerlo a nivel general o a nivel popular pero es el mismo caso es gente que se va a estudiar fuera consiguen las becas y ahí se desarrollan ya decíamos en el básquetbol los casos de Horacio Llamas Eduardo Nájera o cualquiera de los que vienen repito sé que ya hay muchos ahorita nos estamos entrando en cómo tienen que salir del país para buscar las oportunidades o en el caso del golf como fue Lorena Ochoa que evidentemente cuando se vuelve campeona de la LPGA se vuelve popular famosa en México ya goza de las mieles de regresar a México poner su campo de golf hacer su torneo y invitar a la gente que conoce etcétera también está el caso de Abraham Amser Carlos Ortiz que acaba de ganar un torneo de la Leaf etcétera podemos llegar a la conclusión de que si bien hay muchos artistas gente del entretenimiento deportistas que son profetas en su país también hay muchos o que no lo son y que tienen éxito en otros países o que tuvieron que salir para poderlo tener y después regresar no importa cuál sea el chiste siempre estar orgulloso de dónde naciste de quién eres y seguir haciendo todo lo posible para que sea reconocido tanto dentro como fuera de tu país yo soy Víctor Gordo Fernández sigan en mis redes sociales como Víctor Gordo AF de igual forma sigan a Rock and Gold escúchenlo compartan y denle like nos vemos la próxima semana El Chico Gordo El Chico ¡Gracias!